El Fiscal General de la República, Alejandro Gertzmanero, reapareció luego de casi un año sin alguna aparición pública por supuestos problemas de salud y polémicas, en una reunión con miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la World Jurist Association. La Fiscalía General de la República publicó una foto y un comunicado en el que informó la asistencia de Gertzmanero con Víctor Olea Peláez, el presidente entrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y con Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association y a los miembros del Consejo Directivo de esa asociación. El pasado 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el fiscal se había realizado una operación en la columna y que se encontraba bien en su casa, en reticción recuperación. Sin embargo, la ausencia de Gertz estuvo envuelta en especulaciones en los que incluso circuló un documento apócrifo sobre su remoción. La gestión de Gertzmanero ha estado manchada por la polémica, con cuestionamientos sobre su desempeño en casos de alto perfil y su atención en resolver desde la Fiscalía General de la República, casos personales. A esto se sumaron los planteamientos sobre su estado de salud y los escenarios para sustituirlo como establece la ley. Alejandro Gertzmanero tiene 83 años, es decir, culminaría su gestión constitucional a los 90 años. En los casos en los que esté ausente, como sucedió con su intervención quirúrgica, su suplente, como señala el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía, será el fiscal especializado de control competencial, en este caso, Juan Ramón López, considerado el brazo derecho del fiscal y quien también se ha visto envuelto en polémicas. Lo cierto es que la ruta para suplirlo no es sencilla. La Constitución establece en su artículo 102 que el procedimiento tendría que desahogarse en el Senado, una instancia donde el partido del presidente no tiene la mayoría calificada requerida y en donde el coordinador parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila, no ha coincidido recientemente con los planteamientos y propuestas enviadas del Palacio Nacional. Alejandro Gertzmanero cumplió el 19 de enero cuatro años al frente de la Fiscalía General de la República y su última aparición pública se registró el 17 de marzo del año pasado, cuando compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia del Senado.